Como resultado del megaoperativo 38 efectuado la noche del miércoles, las autoridades lograron retirar de las calles un importante número de motocicletas que circulaban en condición irregular y que se presume algunas de ellas podrían estar vinculadas en la comisión de delitos. El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, explicó que estos operativos están enfocados a bajar los índices de criminalidad, por lo que se direccionan en la franja horaria en la que se cometen el mayor número de incidentes. El jerarca de seguridad permaneció en los operativos que se efectuaron en Golfito, en la parte sur del país, en donde la policía logró la incautación de licor de contrabando y mercadería como ropa y zapatos. De acuerdo con Soto, esa misma noche, en distintas acciones policiales se logró el decomiso de armas de fuego. Los resultados de estas acciones policiales suman 61 aprehensiones, 15 de ellas por orden de captura.